Hola a todos, bienvenidos a mi canal Esotérica RD, Mi Corazón de Libra. Iniciamos con tu lectura, Mi Corazón. Vamos a ver cuál es tu energía general. En este momento, puede ser, si tienes una pregunta de sí o no, puede ser que se te dé, puede ser que no se dé. Esto me habla de que ahora te estás moviendo hacia aguas más tranquilas, tomando decisiones diferentes, curándote en un proceso de sanación interna. Es hora de que sigas adelante y de que entiendas que en tu camino muchas veces las cosas se han dado un poquito lento, que ha sido difícil la transición, pero ahora te estás superando o recuperando después de tantas dificultades. Interesante lectura. Ahora vamos a ver, voy a poner de este lado tu energía general, que es lo que está pasando contigo, y de aquí cómo va a ser tu reacción o cómo tú vas a estar pensando con relación a ese tema. Puede ser que salgan muchísimas cosas de ese lado. Recuerda dejarme tu comentario, tu like, este, para que no, para yo saber qué tal te pareció la lectura. Vamos a ver qué es lo que está pasando con Libra. ¿Qué está sucediendo en la vida de mis Libras? Un dinero, mucho dinero rápido que viene llegando, positivo para ti. Una persona va a tener envidia o celos de eso. Viene una persona con muy buenas intenciones a tu vida. Hay una persona que está pendiente de lo que tú estás haciendo, de lo que no estás haciendo. Muchos chismes acerca de esa entrada de dinero que te está llegando. Aquí hay una persona, ten cuidado, aquí hay una persona que probablemente va a ver que tú estás en tu mejor momento, te va a querer robar. Aquí hay un robo, ten cuidado. No le digas todas tus cosas a todo el mundo, quédate callado. Si hay personas con buenas intenciones, si hay personas con malas intenciones, hay una persona acechándote para robarte y es porque se va a enterar por boca de otro de que tú te hiciste de un dinero que estabas esperando, ya sea un préstamo, ya sea que te sacaste la lotería, ya sea que te sacaste un premio, te ganaste un carro, no sé. Hay alguien aquí que está pendiente a eso para joderte. Ten cuidado, ten mucha cuenta. Veo aquí una persona, un rival, que quiere como arruinar esa conexión que tú tienes con alguien. Hay un amor, un nuevo amor aquí que se va a estar declarando y hay una persona que te ve a ti como un rival que no quiere que esa relación se te dé. Ahora es tu momento de decidir si tú vas a darte una segunda oportunidad en el amor o no. Después de tanto luchar y de tanto pasar por muchísimas situaciones, esta persona está llegando a tu vida de una manera inesperada. Esa persona todo el tiempo estuvo enamorado de ti. Y yo siento que ahora esta persona se va a lanzar y va a decir lo que siente. Tú vas a pensar que esta persona viene con malas intenciones, de que esta persona realmente no te conviene, pero es una oportunidad que la vida te está dando para que vivas como tu vida de una manera diferente. Míralo ahí, es un nuevo amor, es alguien nuevo, es alguien con muchísima pasión, que tiene interés en ti y no viene jugando. Pero tú vas a estar investigando si realmente te conviene o no te conviene esta persona. ¿Por qué? Porque ya te han pasado muchísimas cosas en el pasado y tú no quieres que vuelvan a suceder en tu vida. Hablemos del nuevo amor. Háblame de Libra y el por qué se siente de esta manera tan como no esquivo, como que tú no confías. ¿Por qué estás tan desconfiada? Desconfiado, mi persona de Libra, con este nuevo amor y con estas personas. ¿Por qué hay tanta desconfianza? Tú has vivido muchas situaciones complicadas. Has pasado por muchísima gente que lo que simplemente te están jugando contigo. Relaciones en el trabajo, relaciones que simplemente ha sido para entretenimiento. Eso te ha bloqueado. Tú tienes muchos temores internos porque hayan sido personas que se han aprovechado económicamente de ti. Yo siento que tú todavía tienes una conexión con una persona. Aunque no tengas una relación, todavía esa energía de esa relación del pasado, que fue muy kármica y negativa para ti, está en tu vida. Esa persona te drenó económicamente, mentalmente, físicamente. Y todavía tú estás como proyectando esa energía. Hay una persona, ese pasado, para mí que ese pasado, tú no has podido olvidarlo. Tú sabes por qué, porque esta persona hizo algo para mantenerte en su vida. Cuando ustedes tenían una relación o cuando estaban empezando a salir, esta persona hizo alguna cosa para retenerte y que tú no fueras libre o te puedas soltar. Y después que esta persona te involucró, te utilizó, lo que sea, se casó con alguien más y tú te quedaste como con esa herida emocional. Pero esa herida emocional es por dos cosas. Primero, tú tienes una atadura energética que esa persona te realizó, que es hora de que tú cortes lazos con esa persona. Y segundo, la herida de lo que te hizo todavía está ahí. Te prometió muchas cosas y esta persona simplemente jugó contigo. Y que todo el mundo, todo el tiempo quien tenía la culpa eras tú y quien hacía las cosas malas eras tú. Y tú todo el tiempo estaba como demasiado, con mucho estrés y demasiadas cosas. Por eso tú no confías en nadie. Y por eso ahora que esta persona está llegando a tu vida, tú simplemente estás creyendo que es un juego y que no sirve y que esa persona está jugando contigo. Que eso no es verdad. Que eso es manipulación. Que esta persona viene a traerte más de la misma porquería que tú has vivido. Pero realmente no es así. Esta persona realmente está a la casa o al inicio o llegando a tu vida para traerte algo nuevo. Y es un amor de verdad bonito. Es como que la vida te está sonriendo para eso. No te pongas a estar diciendo vainas que no son porque tú no sabes quién es esta persona. No pienses tampoco que tiene con malas intenciones. Por eso te veo aquí como lo detective, averiguando todo, cómo se llama, cómo no se llama. Te veo conectado en las redes sociales, en internet sobre todo. ¿Dónde fue que lo vi? Yo te veo a ti buscando si esta persona tiene un perfil en una página de esa o lo conociste en un perfil de eso de internet, de una vaina de cita, o tú quieres saber si está en Facebook, si está en Instagram, cómo está, cómo se llama, qué dice, qué no hace, si es que tiene otra, si es que no tiene otro, si te está cogiendo. O sea, tú le quieres saber toda la vaina a esta persona como de hola, hola, y le pasas un escáner para saber hasta de qué color usa los canzoncillos o los panty cuando se lo pone los lunes, los martes, los miércoles. Explícame. Te estás obsesionando innecesariamente con algo negativo que lo que te está pidiendo a ti es bloquearte la vida. Espíritu, háblame de qué acción debe de tomar mi persona de Libra con relación a este nuevo amor que está llegando, esta nueva oportunidad que está llegando para Libra. ¿Cómo debería Libra reaccionar, actuar? Esta es una nueva inspiración. Es hora de que tú explores con entusiasmo lo que la vida te está ofreciendo y que mereces de pensar en lo que ya no funciona. La vida te está sonriendo con algo nuevo. Solamente te está pidiendo que tengas un poco más de confianza y que resistas. No que tires la toalla porque todo el mundo te ha hecho la misma vaina. No. Esta persona viene enamorado de verdad. No viene jugando contigo. Esta persona va a luchar para demostrarte que tiene interés real y honesto en ti. Y poco a poco tú vas a ir porque a ti medio te gusta. Hay algo en tu sexto sentido dentro de ti, tus emociones que te dicen ¿por qué es que yo soy tan mala? ¿Por qué es que yo estoy viendo como que todo el mundo me va a joder? Esto me habla de que ahora tú tienes que tomar las cosas con moderación. Entender de que así como hay gente mala también hay gente buena y que tú no tienes que estar juzgando a nadie sin ni siquiera darle la oportunidad o el beneficio de la duda. Esta persona te ve a ti como una persona estable. Esta es una persona que te ve a ti como alguien que desea en su vida. Esta es una persona que te ve y se proyecta como veo a la mujer que deseo a mi lado o al hombre que deseo a mi lado. Me estoy enamorando de esa disposición, de esa inteligencia, de esa energía de Libra, de querer hacer las cosas bien. Y poco a poco, con sus acciones, con su dedicación, esta persona te va a enamorar. Es una persona que ve contigo un futuro, que va a tomarse la paciencia para poder demostrarte que no es jugando. Esta persona tiene ganas de descubrir y de explorar nuevas cosas contigo, pero necesita que tú le des la espalda al pasado, que a ti te cuesta mucho hacer. Esta es una persona que quiere que tú sueltes el pasado, que lo dejes ir y que te dé la oportunidad de un nuevo camino a su lado porque está dispuesto a dártelo todo. La vida te está entregando una segunda oportunidad con alguien que es bastante pasional e intenso, que te va a entregar el tipo de amor, de pasión, de deseo, de experimentación, de diversión, de libertad, que tú siempre deseaste tener en una relación. Es con una persona que quiere y desea lo mismo que tú deseas. El sol me habla de un sueño hecho realidad, el sol me habla a mí de alegría, el sol me habla a mí de un éxito. Pero si tú continúas sufriendo y pensando y viviendo y juzgándote, tiene inmundad de que se te acerque del medio por lo que a ti te pasó en el pasado, entonces tú no vas a poder disfrutar de lo bueno que la vida te da. Esto es un desafío. Tú tienes que defender lo que es justo para ti, lo que tú entiendes que te conviene y lo que tú realmente necesitas. Tú tienes que poner los pies sobre la tierra y entender de que esta persona llegó en el momento justo en tu vida porque ya es hora de que tú pases pain y de que pongas los pies como adultos y digas, no, señor, yo no voy a seguir pensando en vainas, personas o situaciones que realmente me dañen o que me martiricen. Por eso te sale aquí la de la lotería, la carta de la lotería o que vas a tener un, te vas a hacer rico rápido o algo así. ¿Qué me dice esa carta? Mi corazón, tú necesitabas una persona como esta y la sensación que vas a tener va a ser esa, como que te sacaste el millón de dólares. Cuidado con quien te envidie, con lo celoso, con las amigas, con los amigos, con personas que tú sabes que son malintencionadas que van a querer venir a arruinar esa conexión, metiendo cizañas, diciendo mentiras, manipulando cosas simplemente para que tú, como saben que tú estás a la defensiva, no le des la oportunidad a esta persona que es una persona muy estable, es una persona que está muy bien posicionada en su vida, que sabe lo que desea, que es un adulto real, que no es un loco viejo o una muchachita que tenga el cerebro hueco, es una persona que quiere estabilidad y te ve a ti como la contraparte que necesita a su lado para poder continuar o para poder construir algo que valga la pena. Signos que veo en esta lectura. Veo a Cáncer, veo a Capricornio, Aries, ¿cómo se llama este? Sí, este Capricornio, veo Leo Sagitario, Leo Aries Sagitario, Tauro, Virgo Capricornio, veo una persona del signo de Libra, veo una persona del signo de fuego realmente, muy fuerte, veo a Tauro aquí, Leo aquí, Géminis aquí, y Sagitario por acá. Esos son los signos que veo en esta lectura. Iniciales asociadas a esta lectura puede ser cualquier cosa que te resuene, que te vas a ver o que ya viste. Hay algo que te va a dar una confirmación de alguna manera. A-M-R-U-U-H-I-Y-E-Tú, tómalo como te resuene. Esta ha sido mi lectura para el día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Déjame tu comentario, déjame saber qué te parecía. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.